...gana y por cuatro tantos contra tres. Y mientras Peñalol busca su recuperación, Dele fue soberbio en los primeros minutos del partido frente a Danubio. Un Nacional que arrolló en los primeros 25 minutos a la escuadra noviana y aquí está Dele, corolario de una gran jugada, escapando por derecha, haciendo buscar el cabezazo después del centro de Suárez para poner de esa manera el gol para Nacional. Una excelente concurrencia, 35.000 personas. Un Nacional que terminó ganando por uno, pudo ganar por más goles el primer tiempo, que después en la segunda parte, aunque a Danubio se le venía arriba, siempre tenía argumentos para ser mucho más peligroso. Miranda entró, dio la pelota en el caño horizontal y ya en los minutos finales, otra vez Miranda en una gran jugada para poner el gol definitivo en el marcador.